Música Una idea bien loca que un día se me ocurrió, fue hace mucho tiempo atrás y la hice, la hice en Linares Pero no fue público, en el sentido de que le dije como a tres o cuatro personas para que fueran Y ahora empecé a grabar videos a mi canal de Youtube y tenía la meta de llegar a los mil, a los mil suscriptores Y resulta que los cumplimos, en menos de dos semanas yo tenía mil suscriptores y empecé a hacer videos Empecé a hacer videos y me propuse hacer clases gratis en la calle Porque me di cuenta de que hay muchas personas que tienen las ganas pero les falta el apoyo Música Muchas veces las universidades no te dan la opción que me dio a mi la autónoma Que la autónoma me entregó prácticas del primer año Y es súper importante eso, sobre todo para los estudiantes que van a ser profes Saber desde ya a lo que te vas a enfrentar en el futuro Porque no sé, no es comparar a otras universidades Uno va a decir, no, hombres tienen práctica casi al tercer año O sea, tú puedes ir a estudiar matemática, puedes ser un matemático espectacular Pero llegaste al cuarto año y te diste cuenta que no eres capaz de enseñar ¿De qué me estáis hablando? ¿Qué calidad de profesor estáis sacando? Un día pasando por aquí enfrente de hecho vi un cartel que decía clase gratuita de matemática Y decidí participar para netamente responderme dudas o formas de hacer algún ejercicio Cualquier cosa, el profe ayuda en todo O incluso los mismos ejemplos que no salen en clase Él no llega, lo aplica en el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!